Aquí estamos, aquí somos y así seguimos, estamos en pelota a través de Teach Latino para los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, todas las islas del Caribe Y también estamos con Bajor Caliente RD con Pedro Rosario, y aquí estamos junto al caballote, Bill O'Reilly, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto No, no, pues, nada, encantado de tenerte, sabemos que tuviste el México y viste el palo a troche y mocha ya, como decimos, estoy cubano y estoy muy caro Gracias Y ha vuelto aquí, ahora con el equipo, háblame de este cambio, ¿cómo te ha servido? No sabes, me siento súper bien, vengo con una meta en mente para esta temporada y para seguir la, como tú dices, la temporada buena, YouTube en México, seguir esos ajustes Y seguir la consistencia en la Liga de la República Dominicana ¿Te crees un mejor físico que hiciste algo que hiciste el México? Sí, sabes, yo siempre he trabajado en mis distritos fuertes, pero yo creo que, sabes, este año tuve un poquitico más enfoque en lo que estaba comiendo y las pesas y cosas así O sea, no se puede comer cualquier cosa, ¿no? Claro, claro Sí, siempre y cuando uno apriete la situación Ajá Es que hiciste la producción, aquella que está allí, que dame dulce, dame tú, espérate, los acentos no comen tanto dulce, azúcar No, pero no es fácil, no es fácil Oye, el reajuste acá con este equipo, sabemos tu sistema de juego con los toros que tuviste desde tu debut acá en el otoño invernal, ahora con la franquicia del escogido, también una franquicia de las cuatro tradicionales ¿Cómo te fue entonces esa adaptación, jugadores nuevos, nuevos vecinos, nuevos jugadores, nuevos conocedores? No, me he sentido muy bien, sabes, llegando al país, conociendo a la mayoría de los peloteros aquí, sabes, me siento en casa en ese equipo también Y, sabes, la directiva, todo el mundo me ha abierto los brazos y me siento en casa, me siento bien No han comenzado bien, al igual que el propio equipo de los toros, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Se puede hacer un reajuste? Veo algunos veteranos, pero veo también muchos jóvenes Sí, bueno, yo digo que esa es la pelota, sabes, la pelota hay veces que se va a empezar suave, empezar bien, pero, sabes, no estamos donde queremos estar Pero lo importante es que todos los días venimos a la mente de seguir trabajando y seguir poniendo todo lo que podemos para ganar Ahora, te he visto siempre, bueno, fuiste el jugador más valioso aquí en estos clásicos otoño invernales Pero te he visto incluso, además de la fuerza, como ponchando más, o sea, conectando más hacia los laterales Sí, ese ha sido mi ajuste, tú sabes, tratar de hacer más contacto, enfocarme más en picheo con en la zona Yo creo que me va a dar resultados hasta este punto y quiero seguir haciendo eso Y además, a veces yo digo, Peter, no se puede hacer, tú puedes ser selectivo, pero no pasivo ¿Qué es lo que he visto contigo? El otro día te fuiste a el conteo profundo Yo le decía al comentarista que estaba conmigo, no estábamos transmitiendo, pero estábamos un grupo, ¿no? Digo, si viene afuera, si le pone el slider, la vas a conectar para acá, efectivamente Desde que salió, como tú sabes, viniste y digo, ¿es selectivo o no es selectivo? Sí, sí, 100%, o sea, siempre estoy listo para hacer la swing a un picheo en mi zona Y si está ahí, la voy a hacer swing, si no, no Vi también por aquí otro Grandes Ligas, Stalin Castro, tú también eres un ex de Grandes Ligas Vi que Luis también estuvo para Galvis Rojas, que fue manager de nosotros en los MEX Y que está ahora con los Yankees, o sea, que parece que las cosas van a poder cambiar de nuevo en adelante Sí, yo creo que sí, sabes, como tú dijiste, tenemos un muy buen equipo Un equipo lleno de veteranos, como jóvenes también Y yo creo que todo el mundo tiene, sabes, su plan y una buena rutina Y vienen enfocados y listos para ganar Nunca perderás la esperanza de volver a regresar, tú eres un jugador joven De regresar a la Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, sabes, siempre, eso siempre es realmente jugando pelota Pero también hay muchas ligas buenas, sabes, en el mundo entero Y me gustaría, sabes, viajar y tratar de hacer esas cosas Sí, ahora que tú dices eso, hoy estuve conversando con Robel García Que también estuvo con nosotros en los MEX y jugó en Italia y estaba por Corea Y bueno, ahora que tú me dices eso, me imagino que algunos escajos de esos equipos de Asia Fundamentalmente, pues, te hayan visto y puedan tener la posibilidad de las ofertas que te puedan ofrecer Sí, sabes, me gustaría mucho la oportunidad para jugar allá Es algo que he tenido en unos años y no tenía la oportunidad Pero, sabes, siempre estoy listo y preparado para hacer eso Ya han llegado las ofertas, ¿hay algunos comentarios extraoficiales? Sí, han habido comentarios, pero nada todavía en serio Nada en serio Bueno, pues, lo que queda entonces es que ustedes se acoplen y que tú sigas ayudando al equipo Como lo estés haciendo hasta ahora, pero eso depende de ti también, ¿verdad? Claro ¿Qué tú crees que pueda pasar? No, tú sabes, ir listo, ir enfocado y esperar los mejores resultados ¿Hablaste con Luis Rojas cuando vino ahora? Sí ¿Qué te dijo Luisito? No, nada, que sabes, estaba muy contento de tenerme allí y yo igual La fanaticada completa, no importa, con el equipo que tú juegues en este país En República Dominicana y los hispanos parlantes Yo no sé, pero tiene muchos seguidores y además sabe cómo agarrar a la fanaticada Gracias, gracias Parece que es tu talento, ¿no? Y además, tu característica, como tu Dios sin gracia también No, gracias, gracias, o sea, mucho orgullo estar en el país y me encanta Porque eres mitad, o sea, eres, yo digo a veces cubano-americano También dicen, no, estadounidense y cubano ¿Pare lo mismo prácticamente? Sí, yo creo que sí, o sea, dicen, Jagalía es Cuba con McDonald's Ahí es donde nací A ti me dijo, Jagalía es Cuba con McDonald's Claro Bueno, Peter, un abrazo, hermano Igualmente Y aquí estamos, así somos, así seguimos, como siempre yo me despido dando mis toquecitos Vamos, one, two, three ¡Pack! Gracias por ver el video.